Hola, soy Genya, cantautora dominicana y un abrazo a la Todo Música. Estoy dando la primicia porque es la primera entrevista que estoy concediendo acá en Cuba y también mi primera vez acá y gracias por todo el apoyo que me ha dado ustedes. Los quiero. Esto es Todo Música. La cantante dominicana Genya visitó Cuba. Conversé con ella en el Hotel Habana Libre, pero ahora me encuentro junto a otra cantante que es pinareña. Miriela Mijares, ¿dónde estamos? Estamos en una importante institución de Pinal del Río, el Museo Provincial. Para ofrecer a ustedes muchas opciones musicales en este programa de hoy. Hoy en Todo Música. ¿Qué hace la cantante Genya en Cuba y qué vínculos tiene su labor con Edesio y Cristian Alejandro? Todo Música desde Vuelca Bajo. ¿Qué tiene la música del talismán de Cuba que no deja de impactar? Mira cómo se me van las horas cuando estoy contigo, nena, bajo la luna llena. Soñando entre el mar y la arena.